Entre los mitos específicos se encuentra la negación del sexismo o de que el sexismo, la creencia, perdón, de que el sexismo, la violencia sexista es algo que sucede fuera, la creencia de que si un hombre tiene un discurso político progresista, profeminista y además una reconocida trayectoria militante no puede ser un maltratador, o que las mujeres con conciencia feminista que participan activamente en colectivos sociales no pueden ser mujeres maltratadas. Marta, otra de las mujeres que han participado, señala como esta última connotación no solo dificulta la identificación con una mujer que sufre malos tratos, por parte de la mujer activista con una conciencia feminista, sino que lo convierte en una posición indeseable para muchas de ellas. Ella dice, una amiga mía hacía la siguiente reflexión basándose en su propia experiencia. Tal y como está construido el papel de víctima, nadie queremos serlo. Estela, por su parte, advierte de cómo esa etiqueta de mujer fuerte se alía con el estereotipo de víctima, dificultando la comprensión de lo que está sucediendo, no solo por parte de la agredida, sino por también las personas que están alrededor. Y dice, resulta aún más difícil de hacer entender cuando se trata de una persona fuerte, al menos en apariencia y con carácter como yo, porque la gente no se cree que yo pudiera aguantar todo eso.